hola bateros ruidosos especialmente hoy les tengo un ruidito aquí muy particular que en realidad es un rudimento se llama el bus roll bus significa zumbido sí como de una abeja de un motor sonando en la lejanía o porque no nuestro redoblante sonando de la siguiente manera y por qué no rematar de esa manera y acordarnos de sí el malabarista en el circo si le quieren llamar así para acordarse todo está bien pero se llama el bus roll y es un rudimento único porque la baqueta tiene un agarre diferente cómo es ese agarre bueno el tradicional es estos dos dedos sostienen la baqueta estos la impulsan al hacer eso en esta mano les puedo mostrar cuando lo hacemos puede haber un espacio entre estos dos dedos puede cerrarse un poquitito puede abrirse un poco pero siempre hay algo de espacio en el bus roll no vamos a cerrarlo vamos a poner presión sobre el parche y ese cerramiento nos va a ayudar más a esa presión que vamos a ejercer sobre el parche y con palma hacia abajo se nos facilita también mucho otra cosa recomendable en el bus roll sí es empezar en algún área de el borde del parche de este redoblante usualmente lo hacemos aquí en esta área si va a ser un poquito apretado entre los mundos así podríamos empezar ahí podríamos empezar porque no en esta área yéndonos hacia el centro y por qué no también empezar en esta área es un poquito más complicado sí porque podemos accidentarnos y pegarle al aro del redoblante para evitar eso entonces hacemos este tipo de angulación que nos dificulta un poquitito más el bus roll oigan lo si ven como se oye un poquitito más claro hacia adelante bueno eso lo podemos lograr también aquí hacia los lados porque porque todavía puedo mantener un ángulo bien plano de mis baquetas y que me ayude más a mi rebote en bus roll hablando de rebote en realidad no tenemos un rebote de dos tres cuatro ni cinco golpes realmente son indefinidos la idea de un bus roll es que precisamente tenga una suavidad y sea parejo para empezar podemos ir practicando baquetas separadas y exagerar un movimiento en este sentido empezando acá y trayéndola hacia atrás con esta baqueta también para empezar nuestro bus roll y la idea es que en la mitad de esta trayectoria o a la mitad del sonido de este bus roll que está condenado a morir vamos a empezar con el siguiente entonces funcionalidad de la siguiente manera eso es exagerándolo para empezar realmente este movimiento de adelante hacia atrás no va a ser tan exagerado se va a resumir en un área muy pequeña por eso podemos empezar aquí en esta área entre los moon gels una opción que podemos hacer con este bus roll es terminar en dobles golpes entonces sí vamos a hacer unos cambios a medida que vamos evolucionando hacia ese doble golpe voy a empezar en bus roll después voy a empezar en doble golpe de rebote y después más adelante voy a hacer un doble golpe con snap up véanlo por ahí de qué se trata eso en un vídeo mío que lo explico vamos a hacerlo en este momento podemos rematar o devolvernos a un bus también que es un muy buen ejercicio voy a hacerlo en este momento y voy a explorar todo el parche vamos a terminarlo otra vez de esa manera ahora sí les tengo un tip muy importante cuando uno trata de hacer un bus roll el mundo ideal sería perfecto empezar lo de ceros pero siempre es bien complicado empezar de el silencio completo y empezar un bus roll bien parejo en un crescendo perfectamente parejo es muy difícil oigan aunque se puede y podemos acercarnos a mí me gusta hacer un truquito cada vez que voy a hacer un bus roll y ese es empezar con un golpe fuerte y ahí está el bus roll y ahora te voy a leer todos los cuales es el busバイco